¡Hola, hola, hola a todos! Esta vez vamos a traerles un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video vamos a jugar una partida de Free Fire ya que tenía bastante tiempo, bastante rato que no le subía video al canal y dirás, ¿por qué Kevin? Bueno, pues he tenido muchos problemas, muchos, muchas tareas, muchos proyectos ya se vienen exámenes en la prepa pero no, no vengo a este video a contarles sobre mi vida vamos a jugar una nueva partida, a ver qué tal sale daré lo mejor o tan siquiera lo intentaré para sacarnos mínimo 5 kills y dirás, ¿a poco sí Kevin? ¡demuéstrenlo! Pues ahorita lo van a ver, como sabrán yo soy bien noob pero estos últimos días me he puesto a practicar un poco más me puse ahí, ya saben, a entrenar como todo un buen jugador profesional que soy, ¿verdad? pues me lo puse a hacer y vamos a buscar una buena arma se me hace raro que no encuentre nada pero bueno, vamos a buscar una tan siquiera uy, 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 esta arma no me gusta pero pues de algo a nada uy, este vato que está acá arriba what the fuck, yo quiero la mira por 4 que estaba ahí, ¿eh? yo quiero la mira por 4 ok, nice, 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 nice me gusta porque es nuestra primera kill del día entonces, pues vamos bastante bien no sé con cuál quedarme si con esta o con la UVP no sé, ¿saben qué? me voy a ir así y voy a ir por la mira por 4 que estaba acá abajo la verdad no me gusta no me gusta la SBD si no estoy mal, se llama así, ¿verdad? se llama así se llama SBS BSS ay, no, no, no no me gusta mucho porque, no sé prefiero un M60, un M4A1 la verdad la prefiero que esta arma pero bueno, vamos bastante bien lo bueno que pues tenemos miras por 4 en las dos armas entonces vamos bastante bien me haría falta una mejor mochila porque pues a ver vamos comenzando y ya se nos yendo a nuestra mochila no es como uy, no, no sé si quedarme así, ¿eh? se me sé que me voy a quedar así a mí por 4 le dejamos ahí bueno, la ponemos ahí y me voy a llevar esto así por cualquier cosa ya tenemos una buena arma entre comillas para larga distancia a ver si podemos encontrar una mejor arma fuck you ¿dónde está? uy, yo quiero este yo quiero este este, ¿eh? somos bien mancos, ¿ok? ¿dónde está? nice, 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 nice uh, tu chale uh, 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 uh gracias por el like, brother uy, M60 no, hombre, no, hombre no, hombre qué rico, qué rico de verdad muy, muy buen loot que nos dejó este buen hombre es que nos dio M60 nos dio mochila al 3 creo que nos dio chaleco al 4 o sea, chaleco no, hombre chaleco blindado qué más puedo pedir en estos momentos de verdad, ¿eh? bueno, a ver todavía puedo pedir una MP40 una sila al 3 un cargador al 3 a lo mejor ya está un casco mejor pero, pues, vamos empezando y vamos bastante bien entonces, pues no nos podemos quejar como oigan mi M60 ¿dónde chingao quedó? oigan mi M60 eh, eh, eh mi M60 ahí está M60 ándale qué rico, qué rico saben qué nos vamos a ir hacia yo creo que vamos a irnos hacia allá porque siento que va a haber más gente no sé si tengo paredes glue voy a, voy a guacharlo creo que no tengo, ¿eh? uy, tengo un nombre y qué más puedo pedir, ¿eh? para, para un rusheo nunca viene mal unas paredes glue como les digo a ver si podemos encontrar una MP40 porque esta arma no es que me guste mucho vamos a ver si podemos encontrar un mejor, un ¿cómo se llama? un mejor casco porque con este un buen headshot que nos puedan dar estamos fritos ¿saben qué? ¿saben qué es lo que voy a hacer? me voy a curar y tengo que contarles bastantes cosas y es que estos últimos días ya les dije que no he podido traer el video pero hagan de cuenta que yo voy en la escuela en la tarde en la prepa en la tarde pero ayer tuve espera, espera, espera ¿dónde está este guarro? 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 está el guarro está el guarro está el guarro ¿dónde está? ¿dónde está el guarro? ¿dónde está el guarro? ¿dónde está el guarro? ¿dónde está el guarro, eh? donde está el guarro que ésta está ya el hijo de su mamá vamos por ello más por ellas el rato que me está disparando a la izquierda tiene silenciador dirás porque hay otro vato está allá entonces lo mejor prevenimos antes de morir un vato tiene silenciador y otro vato está por allá por 330 hay un vato que está pidiendo si con el vato que tiene silenciado what the fuck what the fuck como como le hace para darme de saca no hombre a ver a ver a ver se que voy a hacer me voy a dar la vuelta a todo el mapa mejor prevenimos y ahí está el buen hombre que salga que salga que salga sé que su camisita el buen hombre lo bueno que tiene que pero no la pared blue lo bueno que el vato que está hasta allá tiene que venir por mí porque él no tiene zona y yo sí entonces me que bajar es que hay un patrón ya no tiene semana y un patrón ya no me quiero quedar quieto no me quiero quedar quieto porque ya saben lo que pasa cuando te quedas quieto el dato que se haya te dijo de tu mamá no y luego de tocar what the fuck what the fuck claro agarrarme entre cinco no hombre yo me voy de acá es que si no me voy dije dime que me puedo curar no manches mi chaleco casi se rompe no sé que vamos 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 porque aquí nos pueden derrotar nos pueden matar nos pueden fusilar nos pueden colgar nos puede necesitar es que nos pueden hacer todo hoy nos pueden hacer todo listo sé que voy a ir acá arriba voy a ir acá arriba porque el buen hombre que está a mi derecha y el buen hombre que está está ya campeando me puede ver y si no tengo unas unos buenos muros que me salven pues ahí podemos quedar ahí podemos quedar el buen hombre con su mamá hijo de su mamá quítate la pared blue quítate la pared blue quítate la pared blue quítate el nombre es que me robó leca kill me robó la kill el guarro este que está al otro lado verdad quiero ir por su luz de este vato porque no 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 ah no te pasó todo bien todo bien compañero todo bien no no me dirán no me dirán donato no me dirán antónico también tú lo perro dame tú lo perros en salud pero el vato de allá es que no tengo no tengo paredes que no tengo paredes que necesitará luchar a los tengo si tengo 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 sé en que si no te arriesgas para que juegas o no nos vamos listo por su luz de este vato listo por su luz irás porque qué bien porque no tengo chaleco y si me rompen el chaleco estoy frito tan siquiera que encontremos un chaleco al 3 con este vato y no encontraron 4 4 4 4 40 perro dónde está dónde está pero desgraciado ven por mi perro desgraciado acércate perro guarro desgraciado ojalá y te mueras ahí sí ahora te incas ahora te agachas ahora te incas ahora te agachas ahora recargas ahora los guachas dónde estás guarro mendigo perro fue tu mamá hijo de tu mamá раб jefe de rucias 9 aann no pasa nada no pasa nada no pasa nada y es que era su segunda quien de este perro era su segunda 24 y pues bueno si les está gustando este vídeo recuerden suscribirse y dejarme un buen like para que sigamos trayendo más partidas así de verdad dejen su web lag porque lo sé en Cuanto me cuesta grabar un video Grabarlo el mismo día, subirlo el mismo día Entonces se le agradecería Bastante si dejaran su buen like Y se suscribieran y también si compartirían Este video, ok como les comentaba Tenía algunos problemas Con lo que es en la escuela y lo peor Este video hoy lo voy a subir Entonces hoy es viernes, espero que hoy lo tengan Lo voy a editar lo antes posible, lo voy a subir Y ayer el día Jueves, dirás que pasó No fue uno de mis peores días Pero pues, pues estuvo Mal, porque ayer me tocó Cultura física, me tocó hacer ejercicio Por parte de la escuela en la mañana A las 8, uy es prensa, a las 8 de la mañana Y pues tuvimos Cultura física, tenemos el deporte De handball, ¿no? ¿Por qué no sube el pinche? ¿Por qué no sube el muñequito? ¿Qué le tienes? ¿Qué tiene el muñequito? ¿Qué no sube? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Kevin, concéntrate Por favor, concéntrate Por favor, amiguito Perdón si no se grabó bien La kill, pero dio un lagazo Dio un lagazo Que ni siquiera les quiero decir Cómo es que dio el lagazo Pero a ver, ya hicimos una kill Si se vio bien la dejaré Y si no, pues la quitaré un poquito Pero voy a agarrar por lo mientras La SKS y me voy Necesito agarrar botiquines Bueno, como les digo Ayer estaba El deporte que nos toca En cultura física es handball Y pues Por obras del destino Yo estaba jugando normal Y al brincar Pues ya saben Brinqué 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 Como todo el mundo brinca Pero cuando caí Mi pie se dobló Así Así O sea, yo brinqué Se dobló así Y pues ¿Cómo les puedo decir? Pues Primero pensaron Que era Una fractura Algo así La verdad Por lo que sabía No podría ser una fractura Por lo que yo sabía Pero pues ya Me fueron a sacar Radiografías Fueron a sacar Todos los análisis estos Uy, luego A ver si luego Les cuento Y cómo pasó todo Pero pues Fijimos a que me saquen Radiografías Para ver cómo estaba Todo lo del pie Y todo eso Y pues Solo fue Unas quince Entonces No pude ir a la escuela Después de quince días Apenas va a ser El primer día Pero pues Lo peor es que El lunes Me toca Examen de geometría Analítica Entonces Pues no sé Cómo le voy a hacer Para los exámenes No sé Cómo voy a asistir Pero Imagínense Ya la semana De exámenes Ya va a comenzar Entonces tengo que Recuperarme lo antes posible De hecho Ni siquiera puedo caminar De verdad No puedo caminar Y para caminar Necesito estar Brincando Así O sea Este es mi pie El que se le estimó Es el derecho Entonces tengo que estar Así mi pie Y tengo que brincar así Así para poder caminar Entonces Pues no puedo hacer nada Literalmente Y pues dije Ah pues si no puedo hacer nada Pues es que hay que sacar Contenido para el canal Y pues ya están viendo este video Les digo Esto pasó ayer Y pues ya Y pues ya Y pues ya Dejen de ver Donde es este vato Que está acá El che boludo Este mendigo perro Donde está este boludo Es que ni siquiera Tengo botiquines Es que tengo botiquines Ni siquiera tengo La fogata esta Para poder ir a Sampurrármelos Para poder ir a matarlos Y luego para brincar aquí Díganme que no me hago Tanto daño Eh Escucho a alguien Escucho a alguien Díganme que hay botiquines Por favor Díganme que hay botiquines Hay un botiquín No No es un botiquín Es una mochila Tu mamá Va a ser de un botiquín Dame un botiquín Perros Dime Nadie tiene botiquines Nadie tiene botiquines Oigan Estamos en el siglo XXI Nadie tiene botiquines ¿O qué? ¿Qué leen y juegan con botiquines? Ay no amiguitos ¿Cómo voy a salir así amiguitos? ¿Cómo voy a salir así amiguitos? ¿Qué no saben que me puedo morir más rápido? ¿Qué no saben que me puedo morir? ¿Qué no sé que me puedo morir? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? No, si quieren se lo explico Como melones y papaya Si quieren Si no lo saben Se los explico Se los explico Sin problemas Este A ver Necesito y por neta Que me he visto botiquines Pero ya Bueno Como le estaba diciendo Pues Intentaré traer videos más seguidos La próxima semana Se vienen videos diarios Y videos muy buenos Los aseguro Entonces pues Si eres nuevo Suscríbete Si estás suscrito Pues comparte este video Y deja tu buen like Que se te agradece Bastante Vamos Último que tienes botiquines Pero dime que tienes botiquines No No tiene botiquines No tiene botiquines Que es neta Que no tienen botiquines Oigan Tiene mp40 Digo Tiene este mp41 Me llegó un whatsapp Me llegó un whatsapp Ahorita lo guacho Ahorita lo guacho A ver Apenas si puedo sobrevivir Con toda la vida Y me dejas con la vida 124 Es que amigo Que te pasa Como voy a sobrevivir así Compañeros No, 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 no El mapa este Me dice que hay Dos personas No sé si las estén viendo Pero me dice El mapa Uy, son tres Tu mamá Van a ser tres personas A ver, espérate, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no puedo ir Neta que no puedo ir así Neta que no puedo ir así Necesito La fogata esta Pero ya De verdad Pero ya A ver si podemos ver El vato que está acá Porque les digo Que hay Tres personas Es que me tienen Rodeado en esta Casi Uy, pensé que esa Pensé que esa cosa Era un Una persona Ay, no Es que ya estoy ilusionando No sé si le puedo dar En su cabeza Quédate quieto Perro Quédate quieto Perro Quédate quieto Perro Y se va el guarro Y se va el guarro Y se va el guarro Que quedas 16 Bueno Que quedan 15 Que quedan 15 Hay un vato por acá Voy a estar preparados Con una glue Porque si no me preparo Con una glue Neta que no sé Cómo le voy a hacer Es que Uf, uf, uf Que vito Ahí hay otro vato Ah, what the fuck Ven, perro Ven, perro Ven, ven, ven Que venga, que venga Que venga Que venga No viene ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se metió la casa Se metió la casa El guarro Se metió la casa El guarro Se... Vey, brother ¡Eh, no se mueve! What the fuck What the fuck No se mueve Oh, what the fuck Se quedó quita el pinche muñequito ¡Ah! ¡Sí, mamá, Dios! ¡Te desecho! ¡Cos quedó 44 el guarro este! ¡Que se quedó 44! Pues bueno, hasta acá iremos dejando este video Me llegó otro WhatsApp, claro Pero bueno, hasta acá iremos dejando este video Espero que les haya gustado Si les gustó, recuerda suscribirse Y dejarme un like Y nos vemos en la próxima ¡Chau, chau! Como les digo, voy a tener más contenido más seguido Y, eh, pues al final Sobre esto que les Que pasó ayer Ahorita les cuento un poco más A lo mejor en próximos videos Porque intentaré traer dos videos Tanto siquiera al día Por estos Por estos días Lo intentaré Porque les digo que Ni siquiera puedo asistir a la escuela Porque tengo que estar Inmóvil Todo estos dos semanas En sí, me salió un esguince Por estar jugando a handball Y pues ya en resumen es eso Así que no puedo asistir a la escuela Les traeré más videos a ustedes Porque sí que les gustan Entonces nos vemos Bye, bye Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau